estimados colegas en este vídeo les voy a presentar diferentes cartillas y guías que nos van a ayudar en nuestra gestión escolar de nuestra institución educativa pero antes quiero pedirle que compartan el vídeo y se suscriban al canal vamos a ver estas guías bien colegas en el enlace de like que les voy a compartir abajo en la descripción del vídeo vamos a encontrar cartillas de los comités de gestión escolar cartilla de los compromisos de gestión escolar una guía para gestionar las licencias laborales guías para gestionar los permisos y los instrumentos de gestión vamos a ver las guías de los comités de gestión escolar bien colegas aquí tenemos esta cartilla sobre los comités de gestión escolar cómo organizar internamente la institución educativa para cumplir con los compromisos de gestión los estimados colegas en esta cartilla nos va a orientar cómo debemos organizar la institución educativa para cumplir con los compromisos de gestión bien aquí tenemos las dimensiones en que se organizan las instituciones educativas la dimensión estratégica la dimensión administrativa la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria bien tenemos aquí organización de la gestión escolar tenemos aquí cuál es el rol de los comités de gestión escolar tenemos aquí el comité de gestión de condiciones operativas y el comité de gestión pedagógica bien estimados colegas no sé esta cartilla nosotros lo podemos descargar y para poder ir revisando bien colegas aquí tenemos la cartilla de los compromisos de gestión escolar según la resolución ministerial número 189 guión 2021 guión mine ya que está el primer compromiso de gestión escolar de resultado desarrollo integral de las y los estudiantes bien luego tenemos el segundo compromiso acceso de las y los estudiantes al servicio educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa bien lo podemos encontrar descripción del logro y los indicadores para realizar el seguimiento de cada compromiso de gestión escolar también vamos a encontrar una vez más la guía para gestionar la licencia laborales las guías para gestionar los permisos laborales y los instrumentos de gestión bien estimados colegas espero que este vídeo y estos materiales sea de su utilidad una vez más abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan descargar estos materiales bien colegas antes de terminar les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas